No, no mires a tu alrededor, ni busques en tu corazón Escusas baratas tú, no tienes perdón No trates de recuperar historias que me hagan llorar Mis lágrimas son de hielo, ya no miro atrás Ahora, mi cabeza bien alta va Mis pies solo quieren caminar Mi cuerpo me pide guerra La pienso encontrar Ahora no me quiero rendir Tus ojos no me hacen sentir La puerta la tengo abierta Y voy a salir Miénteme O engáñame Porque mi vida solo cambia Si me cambias los recuerdos Y ahora lágate Despídete Porque mis sueños te han borrado Y tú no sientes lo que siento Y piédate Olvídame Es que mis ojos no te miran Porque yo no miro al suelo Es que tu nombre se borró Escápate No tienes solución Si, ahora tengo yo el control Se te acabó la diversión Perdiste tu tiempo ya Me siento mejor Recoge tu desilusión Tus trapos y tu falsa moral La suerte cambió de dueño La suerte cambió de dueño Porque yo no miro al suelo Y piédate Y piédate Olvídame Es que mis ojos no te miran Porque yo no miro al suelo Esfúmate Tu nombre se borró Escápate No tienes solución 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 Gracias por ver el video.